bien en esta oportunidad tenemos el reactivo de dicromato de potasio bajo el tema de equilibrio químico vamos a poder observar cómo puede ser reversible una reacción en este caso tenemos este reactivo de dicromato de potasio al cual le vamos a agregar hidróxido de sodio ahora ir agregándole gota a gota este es reactivo vemos cómo se produce un cambio de color de un color naranja a un color amarillo este es un sistema en todo caso ácido básico entonces son reacciones reversibles bajo el equilibrio químico bajo este tema vemos en este caso como esta solución se ha tornado totalmente amarilla fruto de agregarle una base luego le agregamos un ácido ácido clorhídrico y podremos observar una vez más el cambio al agregarle ácido clorhídrico la reacción el reactivo se vuelve una vez más de color naranja esto lo demuestra un sistema en equilibrio ácido básico en la cual la sustancia puede producir reorganización de sus moléculas y por tanto da como resultado un cambio de color muy perceptible el equilibrio químico en primer clorhídrico se desplaza con el medio básico hacia los productos convirtiéndose en dicromato de potasio en cromato de potasio luego al agregarle un medio a una solución ácida vuelve y se desplaza de los productos hacia el reactivo volviéndose a formar una vez más el dicromato de potasio y por lo tanto el cambio de color de amarillo a naranja cuando se desplaza hacia los productos pasa de naranja a amarillo por lo tanto en este caso observamos como una reacción puede ser reversible en este proceso el equilibrio químico nos dice las reacciones químicas pueden ser revisibles o irreversibles dependiendo de la posibilidad o no de que los productos puedan volver a reaccionar y formar los reactantes el equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades de la reacción directa formación de producto e indirecta formación de reactivo son iguales ya que la relación de las concentraciones es siempre un valor constante en esta ocasión tenemos la reacción del dicromato de potasio a lo cual le agregamos unos mililitros de hidróxido de sodio formándose una reacción redor en el momento inicial el color de este reactivo como pudimos ver en el video es naranja al agregarle una base el dicromato se convierte en cromato cambiando a un color amarillo formándose agua más iones libres a este producto le agregamos entonces ácido clorhídrico y el mismo vuelve a favorecer la reacción inversa formando nuevamente el color naranja del dicromato entonces tenemos esta reacción que en un sistema reactivo básico de color naranja pasa a color amarillo y al agregarle un ácido de color amarillo pasa al color naranja por lo tanto vemos la característica de que esta reacción en primer lugar nos de una reacción directa produciendo un cambio de color agregándole un ácido nos de la reacción inversa formando producto lo que es un sistema ácido base la constante de concentración o constante de equilibrio en todo caso el compuesto que interfiere en esto es la concentración de los reactivos de color naranja que pasan al color amarillo al formar producto y al azarificar este medio de color amarillo vuelve al color naranja estableciéndose así el equilibrio químico